hola amigos youtube el día de hoy les traigo algo que me pasó con este cargador para automóvil marca godwin modelo red 2020 diagonal 2 bueno guion 2 sencillamente explotó su capacitor este es el capacitor aquí está lo que que quedó del capacitor están las conexiones del capacitor sencillamente explotó no sé por qué explotó si yo solamente estaba cargando mi batería la que ya les mostré en otros vídeos nada data pt 100 y sencillamente no se explotó tal vez explotó porque quería explotar pero bueno entonces el woodwin cuando explotó olió bastante feo y además este si podemos apreciar aquí se deformó por el calor generado no sé por qué haya explotado pero lo que sí sé es de que cuando explotó olió como a como a no sé algo raro como a plástico quemado pero muy feo no sé ahora de hecho cuando explotan los capacitores así suelen oler bastante mal huele bastante mal y y pues me duró me duró casi un año el cargador y si lo usaba bastante como como ven tiene dos para cargar dos o dos simultáneamente se supone que el la uno de ellos de uno de estos es a dos amperes y el otro es a a uno punto a un amper aunque bueno aquí dice supone que la salida no se enfoca no se enfoque no enfoca pero dice bueno que las el de que tiene una salida de cinco volts a dos mil cien amperes y pues sí efectivamente explotó ya no funciona y pues bueno esto fue lo que me pasó el día de hoy ya que tengo que tocará comprarme otro yo si me voy a comprar otro marca woodwind este si me vuelve a explotar dentro de un año pues ya ya no lo recomendaré pero ahorita pues sí sirve para cargar su teléfono bastante bien y pues bueno a lo mejor se puede utilizar esto para otra cosa aquí todavía que de otro el capacitor y pues ya tocará comprar otro así que bueno gracias por ver este vídeo seguimos en contacto amigos suscríbanse